El Grupo Learning ha servido para ponernos en contacto con muchos de vosotros que estáis trabajando con nosotros en distintas iniciativas y que ha sido también un poco el germen de la colaboración con Cristóbal Escola desde la Facultad y en diferentes escuelas que estamos haciendo. Como os decía, desde la Facultad y desde el Grupo Learning lo que nos inquieta y el objetivo que teníamos es que los jóvenes conozcan la tecnología no solamente como usuarios, sino que conozcan qué hay detrás de la tecnología y cómo funciona. Entonces, bueno, pues estamos desarrollando diferentes iniciativas en las áreas de programación, electrónica, robótica, redes sociales, género y tecnología para que los jóvenes, las chicas y los chicos comprendan cómo funciona la tecnología. Es decir, que no es magia todo lo que pasa con los móviles, con las tabletas y con los ordenadores. Entonces, lo que hacemos es, tenemos desarrollos propios, a través de diferentes proyectos hemos conseguido desarrollar plataformas, herramientas, recursos educativos con tecnología. Luego tendréis algunos la oportunidad de hacer un taller de informática desenchufada, es decir, conceptos de informática sin ninguna tecnología de por medio. Y también utilizamos, por supuesto, otras tecnologías ampliamente utilizadas, como pueden ser Scratch, como pueden ser Arduino, para desarrollar diferentes recursos. Es importante el enfoque que tenemos de que todo esto se integre en vuestra actividad docente. Es decir, que no sea utilizar Scratch o utilizar Scratch, sino que lo utilicéis dentro de vuestras asignaturas. Y para ello trabajamos con vosotros en desarrollar unidades didácticas o materiales que luego podáis utilizar en las aulas. Muchos de vosotros ya habéis venido a la universidad a hacer talleres con vuestros estudiantes. Os pasáis dos o tres horas con nosotros haciendo talleres de Scratch, de Maywalk y la verdad es que, bueno, pues es una experiencia muy gratificante tanto para los jóvenes como para nosotros. Y parece ser también que los profesores salís con el gusanillo porque surgió la demanda de ayudaros, acompañaros en integrar todo esto en vuestra actividad docente. Es decir, cómo puedo utilizar o cómo puedo desarrollar el pensamiento computacional en infantil, en primaria, de forma transversal, de forma integrada en la docencia. Entonces, bueno, pues estamos trabajando con vosotros, nos reunimos una o dos veces cada mes o cada dos meses para ayudaros con lo que podamos. También colaboramos en proyectos europeos con algunos de vosotros. El año pasado tuvimos el placer de presentar aquí en Maywalk. Seguimos trabajando en otros proyectos europeos y proyectos financiados también por el gobierno vasco, cuyo objetivo es mejorar la enseñanza-aprendizaje de las áreas científico-tecnológicas principales. Me gustaría destacar el crédito Inspira, que ha terminado ahora su edición de 2016 y afortunadamente continuará en 2017, cuyo objetivo es fomentar la tecnología, el interés de la tecnología entre las chicas, porque es un foco de especial atención porque tiene problemas específicos. Trabajamos y organizamos en eventos, pues como pueden ser estas jornadas de Cristóbal Escola, en la organización de la Escuela Segunda, las GEDI, que muchos de vosotros ya conocéis y que están ya consolidadas, y en otros congresos como el EduTinker, que también organizamos el año pasado la primera edición, tenéis por ahí la invitación a participar en la segunda edición con vuestras experiencias, que se celebrará en mayo. Es un congreso que va a ser bilingüe, por lo cual el año pasado hubo algunos que os asustáis por el tema en inglés, podéis presentar vuestras experiencias o venís simplemente a escuchar en inglés y en castellano. Entonces, bueno, pues os invito a que lo hagáis y a que vengáis a compartir. De toda esta colaboración que ya venimos teniendo, pues lo que ha servido es para consolidar más aún la colaboración entre Cristóbal Escola y la Facultad de Ingeniería. Y ya este año, este curso 2016-2017, hemos lanzado una serie de ofertas formativas que van poco en la línea de lo que os he comentado. Temas de robótica con Arduino, con Lego WDOO. Estos dos cursos ya se han celebrado con muy buena satisfacción, bueno, por nuestra parte o por lo menos, y los participantes también han valorado muy bien esos cursos y ya estamos trabajando nosotros dos cursos que se celebrarán en el campus de San Sebastián de Donosti en los próximos meses. Entonces, bueno, pues seguimos trabajando también en ver cuál es vuestra necesidad formativa e intentar cumplirlo. Son cursos semipresidenciales y con un enfoque muy práctico, intentando, sabiendo cuál es vuestra realidad en poco tiempo disponible, que tiene que ser muy útil lo que hagamos con vosotros y con vosotras, pues bueno, intentar enfocar un método que siga esas necesidades. Lo que os comentaba antes, que salgáis de ahí con algo que podáis utilizar al día siguiente en vuestra clase. Una unidad didáctica para utilizar Scratch en idiomas. Una actividad con Arduino que podáis utilizar en Inmune, lo que sea, pero que salgáis con algo que podáis utilizar. Y bueno, pues decir que tenemos un equipo de profesionales muy buenas, tanto desde la parte educativa, como desde la parte tecnológica, que bueno, que están muy preparadas, con mucha experiencia y que ponen mucha pasión en ello. Los recursos que se generan, lo que más bien generáis vosotros en estos cursos, están disponibles luego para toda la comunidad. Es algo que comentamos cumpliris a la escuela y estamos absolutamente a favor de esa compartición de conocimiento y de lo que se genera, con lo cual, bueno, tenéis ahí disponibles esos recursos que habéis creado vosotros mismos. Como os decía, somos de la Facultad de Ingeniería y somos un grupo de investigación. Trabajamos en proyectos de investigación, algunos conocen el Go Black, que nos ha tenido muy ocupados durante los últimos años y afortunadamente la Unión Europea lo ha valorado muy satisfactoriamente y lo continuaremos en los próximos años. Así como el proyecto OSOS, del cual tendréis noticia en los próximos meses seguramente, porque iremos tocando vuestra puerta, para abrir las escuelas a la sociedad y que la sociedad entre en las escuelas. Es algo que muchos ya hacéis, pero queremos, bueno, pues, integraros en este proyecto del cual somos coordinadores a nivel nacional, la Universidad de Bústria. Creemos firmemente en todo el ciclo de investigación, innovación y transferencia y eso es lo que trabajamos. Trabajamos en generar nuevo conocimiento, en desarrollar recursos que integran ese nuevo conocimiento y en haceroslo llegar, pues, tanto como podamos. Y, bueno, pues, que nos vamos a seguir trabajando con Cristóbal Escola, una relación muy satisfactoria para vosotros. Muchas gracias.